Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más, estimados humanos, a otro nuevo gameplay sueldo de Ender The Gungeon. Por supuesto, eso sí, será con la más reciente actualización, A Farewell to Arms. Jugando con el pistolero, no tenemos nada de apariencia alternativa para él, con lo cual nos iremos directamente al arma azmorra. Sí que podríamos activar el modo arcoiris, que es súper divertido con él, porque lo aprovecha todo súper bien, en cuanto a las armas sobre todo. Pero en esta ocasión no será así, será una partida más o menos normal, sin ningún enfoque específico, simplemente nos adaptaremos a lo que parezca en nuestro camino. Y con ello pues iremos tomando decisiones, y lo que es más importante, pero no depende de mí, a ver si el juego me quiere sacar algunos de los objetos que aún no hemos probado nunca. Ya sigamos reuniendo los mismos para el bala no micor. Especialmente el arma nueva y final que hemos desbloqueado, como sería el arma terminada. Sería todo un detalle que apareciese por ahí en nuestro camino. Y puede aparecer en teoría en cofres de calidad base, con lo cual intentaré hasta cierto punto abrir también los mismos con cierta prioridad, para ver si decide aparecer así. Por lo demás, vayamos limpiando, buscando lo que podamos aprovechar especialmente, ya ves. Siempre son más que bienvenidas, y luego ya veremos, como decíamos, si pasamos por algún piso alternativo o no, o qué. De momento eso sí, entraremos por aquí, y tenemos la mochila, bueno, está bien, puede ser útil. Y también tenemos llave, y tenemos a este señor, que está dispuesto a comprar la basurilla que le entreguemos, de forma que ya veremos. La basurilla no literalmente basura, como existe en este juego mediante, digamos, forma de objeto, ¿no? O en ese formato, sino cualquier objeto que no queramos. Y sí que es posible que le venda algunas cosas. Nada, vamos a esperar. Porque si voy ahora va a ser arma asegurada, lo cual no tiene por qué ser malo. Pero ya que de pulsimo traemos seguramente bastantes armas y aprovechamos casi cualquiera. No todas van a tener automáticamente sinergia, ya que algunas o no la tienen o no se produce con el elemento pasivo que tiene este personaje al comenzar. Pero sí que la mayoría las aprovecharemos mucho mejor que con cualquier otro personaje. Así que ante ello sí, prefiero yo creo que intentar encontrar más objetos pasivos. Y si bien no te asegura el encontrar un arma y después ir al jefe, que este te vaya a entregar un objeto pasivo o incluso activable, pues al menos sí queda la posibilidad de que ocurra. Mientras que yendo sin encontrar arma, sabes que sí o sí o sí o sí va a ser un arma. Vale, pues una llave estupendo. Tenemos un par de caminos aún disponibles. Vamos a elegir el más cercano. Ya que tenemos que alejarnos mucho menos, por lo tanto, de esa posición en la cual nos encontramos. Y atacaremos a estos balines, así como el cartuchín, que ha sido el primero en caer. Y iremos en otra dirección. Túnel es un Mimic y no puedo mirar los muros ahora mismo, ya que no tengo ningún arma que me lo permita. Y aquí tenemos la típica habitación que puede ser que la empleemos después, ya veremos. Mientras tanto, bueno, emplear la vamos a emplear ahora, pero me refiero el acceso al piso siguiente. De forma alternativa puede ser que lo utilicemos. Si vemos que nos sobran llaves y eso. De otro modo, seguramente abriré cofres y avanzaré de forma normal. Que no está mal tampoco, de vez en cuando una partidita a un ritmo aceptable. Y este personaje, sin duda, pues invita a ello. Diría que junto con la bala son los dos personajes que más te invitan a avanzar a buen ritmo. Luego ya, por supuesto, depende de lo que encuentres en cada partida, pero sí que es una tendencia. No es que sea muy allá, la verdad. Y la verdad es que para encontrarlo con mecha, esperaba que al menos ya que me iban a forzar a abrirlo, pues fuera algo más notable. Vale, pero bueno, vamos a comprar la llave. Y la mochila no me llega, pero me podría llegar. Y sí que estoy dispuesto a vender la bomba, pero por ahora voy a abrir este cofre. Tenemos un arma, pero una que no me gusta mucho, para ser honesto. Eso sí, me va a interesar ver las sinergias porque tiene un montón de sinergias esta arma. Y la cuestión es que muchas serán incompatibles entre sí. Porque si con una lanzas un trasatlántico es lo que estamos viendo. Y con otras otros tipos de barcos. Con lo cual, de momento, sí que se aprecia el Titanic, básicamente, ¿no? No sabemos si es ese específicamente. Pero creo que sí que es lo que está referenciando en concreto. No por la apariencia en sí misma solo, ¿eh? Sino por, creo que el nombre de la sinergia y demás. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que igual la conseguías al mezclar el arma con algo relacionado con el hielo. Por lo tanto, un iceberg puede ser. En cualquier caso, vamos a por el primer jefe. Y ya vemos de quién se trata. Y con ello, pues, agarrar un poquito de caña. Y sí que me utilizo el arma, ya que la tenemos, ¿no? Ya que habitualmente no le saco partido. Pues es algo que me suele, por lo tanto, gustar. Y si eso ha sido un momento un poquito incómodo. Porque sabía que íbamos a provocar, quisiéramos o no. Y el capullín ha venido a por nosotros de forma muy agresiva en un mal momento. Y la cuestión es que puedo lanzar más rápido. Sí que estaba cargando en plan con mucho tiempo. En algunos casos no es que estuviera tardando tanto, ¿eh? Sino que en su lugar estaba esperando un momento apropiado. Pero sí, realmente lo puedo lanzar con más frecuencia de lo que parece. Y la otra cuestión es que además el Tras Atlántico, como decíamos, está lanzando también una bola de cañón, básicamente. Así que tampoco está nada mal. Eso sí, en cuanto a daño por segundo, por mucho que con los rebotes y tal hará un daño decente. Yo creo que hago igual bastante más, no sé, pero ahí andará con mi arma básica. Así que voy a disparar con ella. Y aparte no me limita tanto a la hora de tener que andar lanzando el proyectil. Y sí que te da más libertad, por lo tanto, para esquivar correctamente. Que esquiva de forma correcta en general, pero sí que hay un par de momentos de los cuales había peligro cercano. Vale, pues una monedita de 50, algo es algo. Y un arma que, curiosamente, creo que no tiene muchas energías y que no se aplica a ninguna, no. Efectivamente, cuando lo tenemos con este personaje. Así que, una pena, pero es lo que hay. Y con ello, pues, estoy pensando que hemos mirado los típicos sitios y el muro no se ha marcado. Así que voy a probar por aquí. Y con esto en mente, la verdad es que eso no me convence muchísimo. Pero bueno, le sacaremos cierto partido si eso. En cambio, te voy a vender esto por aquí. Y te voy a vender incluso esto. Yo, sí, habitualmente quizá no lo haría, pero como decimos, este personaje tiene opciones bastante decentes, de todos modos, para combatir. Así que el tener ese dinero extra para los siguientes pisos yo creo que será bienvenido. Y con ello, pues, podemos irnos tal cual. Ya que no tengo llaves para el otro. Así que, vayámonos al siguiente piso. Y a ver qué nos separa. De momento, como decía, como mínimo me suele gustar que si conseguimos algo inusual, podamos emplearlo. Y sí que las energías de esta arma son curiosas. Luego ya prácticas o no, se depende de la situación, pero... Como mínimo, curiosas son. Vale, pues cuidadito que aquí teníamos un tiempo limitado para atacar. Y ya vemos que, a pesar de que sí que lanzas eso, múltiples proyectiles, con comportamientos varios y demás, el daño no es muy allá. Pensaba que iba a hacer más daño todo el conjunto de efectos. Obviamente ese, por ejemplo, tiene poca vida, pero... Por lo demás, con un impacto solo no le matas. Con dos, tampoco tres, tienes que darle. Y la bola de cañón en concreto. Estoy pensando en qué momento sale, porque a veces no la percibo. Y no sé si es porque sale en momentos concretos. Sí que la cuestión es que no tengo que, como decíamos antes, cargar casi. Creo que por defecto suele tener que cargar más. Y eso, las bolas de cañón no sé si están saliendo a la vez. Y están como apiladas, y por eso a veces no las vemos. O es solo alguna de las veces que impacta el proyectil, o incluso cuando rebota múltiples veces. Es un poquito más irregular de lo que puedo percibir. Pero, en principio, no pasa nada. Cuando salga, bienvenido será. Igual es hasta cuando muere el enemigo. Ya que también están apareciendo en ese momento. No lo sé. La parte positiva, efectivamente, es que rebota un montón, eso sí. Y aparte, va ligeramente hacia el enemigo, si no recuerdo mal. El proyectil en general me refiero a la arma básica en la versión actual del juego. Ya que antiguamente no era así del todo, pero... Actualmente, al margen de la sinergia, sí que va un poquito. Vale, pues esperaremos antes de revisarte. Aunque en parte podría abrir, pero por si acaso nos encontramos otra mecha. Esperaremos pacientemente. Y después decidiremos. Más allá de eso, a ver si encontramos alguna otra arma decente. Y ya que he recogido la mochila, pues estaría genial tener un par de activales en condiciones. Que me podía haber quedado, por supuesto, con la bomba, pero como ya he dicho, no me convence muchísimo. De hecho, estaba pensando en utilizarla en revisar muros. No me acuerdo si la de hielo también funcionaba, pero la normal sí que te permite. Básicamente abrir un muro marcado, digamos, ¿no? No te puede estar marcado, pero una vez ya sabes que se encuentra ahí. La habitación correspondiente, oculta. Pues en lugar de tirar fogueo, sí que puedes utilizar ese tipo de explosión. Y es de los pocos efectos que sí que abren el muro sin ser fogueo. Pero como digo, en el caso de la de hielo no me acuerdo si lo hacía. Sé que con la normal sí. Eso sí, la explosión tiene que ocurrir justo en el punto perfecto para que funcione correctamente. Vale, pues así mismo. Y ahora cuidadito con los proyectiles, ya que suele buscarte bastante con los mismos. Te los pone, digamos, en el camino que vas a recorrer. En lugar de donde te encuentras en ese momento. Así que hay que utilizar también eso a tu favor. Vale, con ello, mantendo las distancias y un poquito de proyectiles varios debería ser suficiente para acabar contigo. Correcto, no sé, eso sí, las monedas están generosas. Otra moneda de 50 que me parece bien y está genial, pero si luego no puedo, en principio, gastarlo en algo decente, pues mal, vamos. ¿Y por ahí qué tipo de altar tenemos? No, no, no me interesa en general. Y, espera. De repente cuando cambia esta arma, cuando estás cargando un lanzamiento y cambias a otra, si lo sueltas en un momento perfecto ya veis que no lanza proyectiles. Pero ahora sí, siempre hay un poquito de margen de error. Ostras, por de golpe, varias cosas interesantes y sí que la aserradora, a pesar de su precio tan reducido y que no me suele salir mucho, por cierto, tiene sinergias muy buenas que vamos a aprovechar seguro. De la misma forma, el taladro mola y el señuelo pues también mola por motivos un poco diferentes. Así que quiero ambas cosas y quiero la aserradora y la llave, ya no me hace falta de forma directa, ya te puedo robar luego si quiero. Y aquí podría estar la habitación secreta, de forma que varias cosas interesantes. Y con ello pues yo creo que es el momento perfecto para que vengamos por ahí y hagamos así. Y nos pongamos a luchar en esta habitación. A ver que sacamos de su interior. Lo ideal sería sacar diferentes ingredientes de set de objetos, de delincuente podríamos decir, ¿no? De ladrones. Del crossover con el Payday 2. Pero no va a ser el caso, eso sí, escudito más velocidad de movimiento y algunas sinergias que podríamos producir. Aunque con este personaje pues se van a producir igualmente. Así que es un poquito menos interesante. Pero sí, por ejemplo, con el tridente. Con este tipo de pata biónica. Hay alguna sinergia buena también con la Polaris. Y creo que en ambos casos sí que se producen por defecto. De todos modos. Cuando tienes el ojo de Lich. Pero de otro modo sí que también es un incentivo para recogerlo. Si es que lo tienes a la venta o lo que sea. Al margen de lo demás. Vale, pues con ello, como decía, esta sinergia sí que mola. Vale, aquí tenemos el jefe. Pues en ese caso, sí, lo único. Estoy a punto de cargar el objeto y tengo por ahí otro cofre esperando. Y más que nada hay que intentar organizarse para tener los objetos cargados en la medida de lo posible. En cuanto a aprovechar las cargas totales. Así que en base a eso voy a revisar esta habitación. Y debería tener suficiente con ello. Quiero pensar para cargar el objeto. Eso es. Y ahora venimos y activamos de nuevo por aquí. Me pregunto ahora mismo qué pasará si utilizo el taladro con un mimic. Ya que técnicamente no estás intentando abrirlo del todo de forma directa. Entonces me planteo si en el proceso el evento se activará y tendrás que hacerle enfrentamiento igualmente. O si por el contrario pues directamente reacciona o qué. Pues tú a pesar de la parte posiblemente negativa de la maldición. Ya sabemos que molas mucho. Aumentas el daño cuanto mayor sea nuestra maldición. Y es algo que suele ser súper práctico. Bueno, es para mi gusto personal. Comprendo que a alguien igual no le gusta el riesgo extra o las incomodidades derivadas de ello. Pero a mí personalmente sí me suele gustar mucho. Así que estupendo. Y además me gusta especialmente también por el hecho de que no sea un objeto que de primera se sea tan poderoso. Y de hecho podríamos aumentar mucho en la maldición. Pero bueno, también quizá robe. Así que ya veremos. No adelantamos acontecimientos. Ya que también es posible que aumentemos la maldición mediante un poco de delincuencia. Eso sí, sí puede ser que sea mediante robos alguien que no sea el mercado principal. Que se haga por ahí otro de los de diferentes tipos. Estaría bien por ejemplo de las cerraduras. Porque suele ofrecer cosas bastante caras pero muy prácticas. Y poder llevarme algunas sellas estaría genial. Pero de momento en este piso no ha aparecido por ahí. Por el contrario podemos vender nuestras cosas, eso sí. Y como digo por demás puedes aumentar el daño mucho, mucho. Lo que sí que me fastidiaría un poco es que empecemos a avanzar. No me aumente la maldición yo por mi cuenta. Y me quede con el daño base que me proporciona por la maldición propia del objeto. Que no está mal pero ya sería un poquito más osillo. Y desaproveche la ocasión de utilizar vasijas. Por eso bueno, técnicamente la vasija. Yo en ese momento pensaba que tú te podías poner dentro del rango de la misma. Y recibir digamos que aumentos los que quieras. En cuanto a múltiples impactos. Pero no, realmente una vez entras en contacto y se producen efectos. Se destruyen el proceso automáticamente. Así que no puedes aumentártelo por ejemplo hasta 10 directamente. Aunque quisieras. O hasta 9 si quieres estar en el límite de lo seguro. Podríamos decir. Con lo cual es un poquito menos práctico. Pero por supuesto sigue siendo empleable. Vale, pues tú de por sí estás bien. Pero con sinergia mucho mejor. Así que te vas a sacar partido seguro. Con todo esto en mente podemos ir al tema. Claramente. Y como ya hemos dicho aparte quiero utilizar esto. Y el señor lo puede ser por supuesto muy práctico también. Para cualquier enfrentamiento. A todos modos voy a lanzarte uno pero no me va a llegar a tiempo. Pero justito, justito. Porque sí que se ralentiza. El proyectil con las sinergias. Creo que por efecto no es tan lento. Vale, cuidado porque precisamente está pendiente ello. Pero aún así has estado muy viva. Pero bueno, eso lo que hacemos es lanzar las cuchillas. Que están conectadas por ese rayito de energía. Y ya vemos que está haciendo muy buen daño. Por supuesto, siempre en estos casos hay que contar también lo que llevas adicional. Como ya decíamos antes. Pues las palas malditas. Pero aún así el efecto va a ser bastante decente. Y más teniendo en cuenta que por el precio que tiene. Yo creo que será de calidad azul o con mucho verde. Así que a pesar de su humilde presencia y calidad. Sigue siendo muy poderoso. Bajo estas condiciones exactas, lógicamente. Aunque por efecto tampoco está mal. Y tú tampoco estás nada mal por defecto. En cuanto a sinergias no me acuerdo mucho de ti, sinceramente. Pero opciones tenemos para emplear varias cosas. Vale, pues con mi mente en principio no planeaba ir a la rata. No digo que vaya a ir. Pero tampoco descarto que quizá en un caso hipoético fuéramos. Lo que sí que puedo decir. Es que eso, podríamos vender alguna cosilla. Y no creo que te vaya a emplear mucho ya. Así que lo siento mucho. Pero te vas a ir allá donde todos flotamos básicamente, ¿no? A las alcantarillas. Y sí que vamos a robar por aquí. Lo único primero compra la llave. No voy a necesitar tantas. Pero sí que pueden servirme todavía. Por eso lo digo más que nada. Pero... Pero, 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 pero... Nah. Voy a robar simplemente. Y me voy a conformar por ahora. Eso sí. No hay por aquí nada oculto. Y el otro sitio, pues... Por nada, mirando mucho. Así que primero sin marcharme ya. Lo voy a tirar en esta habitación tan amplia. Y no hay nada que destacar. Vale, pues con ello sí podemos irnos al siguiente piso. A ver, que no se para el mismo. De momento con bastantes opciones para ir limpiando habitaciones. Varias que sirven para jefe y para habitaciones. Y si quiero probar de otras formas esta. En concreto con sinergia. Para alguna habitación con enemigos. Y ver que tal va a funcionar para ello. Aunque suele ser una mamás para jefes generalmente. Y sí que eso. El efecto de esa especie de señuelo que... Señuelo, sí. Más que señuelo. Está perdón, señuelo. Bueno, de fogueo quería decir. Que produce. Creo que sí que podía abrir habitaciones secretas. Si no recuerdo mal. A menos que lo hayan cambiado, creo que sí. No sé si tenía que golpear en la zona general donde se encuentra. O bastaba con que ocurra en la habitación en cualquier lugar. Pero en principio me suena que en el pasado sí que lo hemos empleado para ello. Eso sí. No me acordaba de la parte del rastro de fuego. Eso sí que es un poquito más preocupante. Así que tengamos precaución al respecto. Tampoco pasa nada sin ningún impacto. Pero... Obviamente es mejor no hacerlo. Y más porque si al final decidimos visitar a la rata. No está de más que si no vas muy preparado. Lleves vida de sobra para tanquear los golpes. En cuanto a... Sé que igual no te voy a matar rápido. Y me vas a golpear. Pero en el proceso pues... Al menos sé que voy a sobrevivir. Por ejemplo. Así que ante ello. Si me puedo llevar un poquito más de vida. Mejor que mejor. De momento esto sí. Por ahí tenemos la siguiente tienda. No quiero cóctel. No quiero llave. Podríamos comprar una piedra de won. Como mucho esperaba eso. Algún mercader más que esperar. Tenía la esperanza. Pero... Ya vemos que de momento no va a ser así. Y por lo tanto pues... Con cuidadito. Pasarnos por aquí. Me estaba alineando perfectamente por si acaso. Que es muy sencillo que te confíes. Más que confiarte que vayas motivado. Digamos, ¿no? Y te lances por ahí. Y te quedas el abismo. En general el juego no es muy exigente. En cuanto a la precisión. A lo de pasar por puntos como ese. Pero eso no quita que por supuesto... Te puedes colar. Por no tener suficiente precaución. Toma uno más. Y no sé si queda alguien más. Pero dispararé de forma normal y ya está. No, técnicamente me han venido los proyectiles. Con lo cual no debería ser el caso. Ha sido medio sin querer. Porque mi intención era cambiar de nuevo. A esto otro. Y he cambiado a lo que no era. Pero justo le he pillado a uno antes de ver. Ni siquiera que estaba ahí. Y ha sido en plan... Estabas de por medio. Y te lo has llevado, majetón. Vale, pues aquí mismo. Que en este formato de habitación. Yo no creo que haya tan poca habitación oculta. Aparte de eso, como digo. No me acuerdo si ya quedan en la zona general. Pero realmente para limpiar habitaciones funciona bien igualmente. De hecho lo que no me gusta es dejar el rastro de fuego. Pero quitando eso es un buen proyectil igualmente. Así que por qué no. Y esto es para ti, amigo mío. Y esto es para ti. Y aquí tenemos la habitación. Con las ratitas. Así que aprovechemos a mirar. Rápidamente. Donde se encuentra. La trampilla. Para no tener que estar pensando en ello después. Se vio pasar ya junto a ella. En algún momento. Igual estaba justo en la zona ardiente. Vale. Justo en la situación de menos quería mirar. Por motivos obvios. Es donde se encontraba. Y ahí tenemos el jefe. Y mientras tanto pues aún tenemos que encontrar un par de cofrecitos por ahí. No olvidemos que tenemos el señuelo para protegernos si fuera necesario. Al margen del uso digamos un poco más delincuente. También podemos emplearlo para lo principal. Y de hecho no es una mala opción en muchas habitaciones. Ya que te permite ganar tiempo para esquivar cosas. O simplemente reposicionarte. Mientras los enemigos están confusos y atacan a un trozo de madera. Vale. Miradito por aquí. Y la cuestión es que para mirar muros ahora va a ser un poco incómodo. De forma que tampoco hace falta que lo haga digamos que lo primero. Puedo abrir el cofre y ya está. Y luego ya miraremos. Tampoco eran muy llamativos. Pero bueno el de la derecha igual un poquito sí. Sin serlo tampoco demasiado. Y aquí sí que tendremos múltiples oleadas. Ya que la calidad de cofre es decente. Es curioso porque el cofre azul ya hemos visto antes que es solo una oleada. El verde vale son dos meses. Al igual el verde iban a ser tres. Supongo que tres eran en el de calidad rojo o lo que sea. Con lo cual eso tiene más sentido. Iba a decir que igual pegaba un saltito en cuanto a... Cuando ocurría el cambio pero no. Lo he recordado erróneamente. Eso sí llega hasta aquí la habitación del jefe. Eso podemos saberlo. Y sí, esta escopeta la verdad es que me gusta bastante en general al margen de sinergias. Pero con la sinergia pues un poquito más como todo ¿no? No siempre las sinergias te van a interesar más pero generalmente sí. Suele ser para mejor. Y en este caso desde luego lo es. De momento eso sí. Tenemos alternativas que para algunos enfrentamientos van a ser mejores. Si tuviera un poquito más de precisión como atributo me gustaría un poquito más su uso. Ya que ahora mismo sí que salen muy dispersos los rayitos. Y si bien cubren buen espacio que al final pues es algo que a veces buscas con un comportamiento de escopeta. Para muchos enfrentamientos en cambio prefiero poner el... Poner la bala donde pongo el ojo básicamente. Vale, pues te vamos a abrir. Aunque tú supongo que sí que seas un enfrentamiento más largo. No me des por cierto el relojito de superhot que no lo quiero. Ni tampoco ninguna de esas cosas que suelen ser de nivel elevado de calidad. Pero que personalmente no me gustan especialmente. Me conformo con... Yo voy a decir balas de platino pero eso no es conformarte. Pero sí en general con alguna cosita pasiva. Decentilla. Y si no pues algún arma que sea de por sí decente. Que también la voy a mejorar yo de todas formas. Cuidadito que ese se va a dividir. Pero así le podría pillar. Y cuidadito a su vez porque al redondearnos con esta sinergia. Precisamente pasan más desapercibidos que por defecto. El arma en su estado normal lo que hace es... Esto sí me fastidia un poco. Porque la verdad es que no lo quiero de forma directa ahora mismo mucho. Sí que es práctico pero ni fun ni fa. Supongo que lo recogeré porque ya ves voy a necesitar menos a partir de ahora. Pero todo sea que justo acto seguido me encuentre con... Vale, vamos a probar ya que estamos en todo lo otro. Con un par de habitaciones en las cuales necesito abrir un montón. O incluso a las piezas diferentes del crossover correspondiente. Y no quiero medio... Es que eso es insultante casi. Tú no te pongas tan listilla. Y con ello pues así mismo se va a llevar igualmente. Es por bromear un poquito. Pero por supuesto me lo va a robar. Entonces avancemos. La verdad es que el corchete no está nada mal. Pero bueno. Y sí que acto seguido justo me encontré aquí una puerta cerrada. Que además con... El taladro no hace falta ni hacer enfrentamiento cuando es una cerradura de este tipo. Pero bueno. Que decía que por defecto de la cuadriculadora hace que los enemigos sean más visibles. Pero con esta sinergia en cambio si bien hace más daño y demás. Los hacen menos visibles y por lo tanto un poco más peligrosos. Sí, está claro que sí quiero revisar lo que tenéis para ofrecer. Y bueno, está bien. Simplemente pero sin más ni más. Cuando recibamos daño nos vengaremos un poquito pero poco más que eso. Vale, pues con este mente... Y dragón. Y da la situación así la llave por lo tanto. Vamos a ir al jefe. Y como decíamos tenemos opciones diversas. Supongo que iremos viendo. Eso sí. Comenzaremos cargando el lanzamiento. Y se trata del bala roj. De forma que un poquito de precaución. En el comienzo y después ya nos lo tomamos con calma. Y sí que las cuchillas deberían funcionar recientemente con él. Así que voy a reposicionarme un poquito por aquí. Y en cuanto empiece a venir hacia aquí. Me voy a recolocar. Para que no me pudiera cerrar demasiado. Yo ahora voy a ponerte el señuelo ahí. Para que estés entretenido. Y voy a empezar a lanzarte cuchillitas por la habitación. No sé si machacar el botón será más rápido que mantenerlo. Ya que van a estar más y aparecido probablemente. Eso sí, cuidado porque ahora como no está pendiente. En su posición exacta. Podríamos perder un poquito de vista en un momento negativo. Pero todo bien. Un lanzamiento. El efecto del coche de fuego ya. Porque la verdad es que él me lanzará un poquitín. Por no estimarlo bien. No ha sido cosa suya sino mía. Pero sí que pensaba que iba a acabar ya con él. Y he dejado que se juntaran los dos patrones. Que es el único riesgo en ese tipo de maniobra que estaba haciendo él. Muy susurrito está siendo. El pavo está bien. Pero justo ahora mismo no tenemos tanta necesidad de ello. Sinceramente en cuanto a que sí está bien que de vez en cuando cuando acierto con todos los impactos me devuelven las balas. Pero cada tres balas básicamente devuelven una se supone. Pero eso no es algo que te cambia radicalmente la partida ni mucho menos. Y de hecho con este personaje hasta cierto punto diría que es un poquito menos práctico. Precisamente por el hecho de que puedes aprovechar bastante de por sí. Las diferentes armas. Y alguna encentilla siempre vas a tener entre manos. Vale pues con ello nos iremos para allá. Sí vamos a visitar a rata. La verdad es que no vamos muy allá. En cuanto a que no es que vayamos mal para nada. Vamos bien eh. Pero me refiero que no llevamos nada que específicamente vaya a ser súper práctico para ella. Cosas prácticas hasta cierto punto sí. Pero nada súper destacado. Y con ello pues cierto es que podría ser que nos llevamos algunos impactos. Pero no tenemos vida de margen. Así que espero que la cosa vaya como mínimo decentemente. Y la otra cuestión es que efectivamente al final no ha aumentado mucho más mi maldición. Que con eso contaba en parte. Pero sí que podría el juego haber hecho que encontráramos ese un mercader. Para robar algunos objetos ¿no? Al margen del principal. Que a este no lo quiero robar todavía más. Porque se puede enfadar y marcharse. Después del robo precisamente la llave. Por lo demás vayámonos al tema. Malos a la obra. Cuidadito esos chicos. Las ratas encasquilladas que hacen daño por contacto. Mientras que las normales no. Y a veces te pueden pillar precisamente porque no cuentas con ello. Vale pues aquí tenemos la primera habitación. Y estoy preparado para ella. Voy a ir poniendo por ahí señuelas que estamos. Cuidado que esté invocado. No pensé que le iba a dar tiempo. Pero sí. Se ha quedado tiempo. Y podemos gastar munición. De momento sin mucha preocupación. Ya que después vamos a recuperar gran parte de la misma. Entonces la cuestión es que como siempre digo. Las instrucciones que estoy siguiendo yo. El camino concreto depende de cada persona. Es diferente para cada jugador. Así que no hagáis exactamente lo mismo. Ya que no tendría por qué funcionaros. Y sí que está oleada digamos este tipo de habitación. Si bien en concreto no es muy complicado. Según las armas que traigas. A veces no tienes algo tan tan óptimo. Y en esta ocasión no tengo nada que disparar. Es súper rápido. Igual tú hubieras sido sí. Lo único. Eso sí que es cierto. Pero por lo demás sí que te pueden cerrar un poquito. Así que arriesgo rápido ahí. Vale. Rapidito. Que en cambio esta es típica medio gratis. Podríamos decir. Y cajita de munición pues para ti por ejemplo. Y cuidado ahora. Uf. Que me ha dejado ya atrapado. Hacia abajo nos toca ir de nuevo. Y ya directamente ponernos manos a la obra. Fuego cruzado pero más o menos correcto. Empújale a este. Mientras pones a raya a los enemigos. Tenemos el fogueo disponible. Y tengo también lo otro corchete. Pero bueno. Ahora mismo me defendía bien. Supongo que para ti. Y me toca ir hacia el extra. La verdad es que he podido perder el hilo. Pero creo que lo está haciendo correcto. Aquí sí que voy a hacer así. Y lo más importante es que además de eliminar a los enemigos en pantalla. Si es una habitación con múltiples oleas corta las siguientes. Solo que como esta supongo que todavía parte de la primera oleada. Pues por ese motivo no hemos cortado al resto de zombies. De corta me refiero a cancelar que aparezcan. Hostia tío. Hostia hablando mal y pronto. Joder. En cuanto a que pensaba que se estaba marchando. Porque se ha hecho circular. Y es lo que decíamos antes. Sí, lo he hecho correcto. Que precisamente me gusta mucho. Las energías incluso. Pero esa parte no me muela un pelo. De hacerlos más pequeñitos visualmente. Porque para muestra de la situación. Yo creo que conlleva esa situación. Y no sé si me hagan golpeado hasta el momento. Pero eso me ha olvidado especialmente. Tenía mis cristalitos acumulados. En fin. Vayamos al tema. Y la verdad es que no tengo nada que como decíamos antes. Fuera especialmente destacado. Sí que varias opciones bastante decentes. Así que iremos haciendo. En el momento voy a poner el señal por aquí. Y voy a comenzar a lanzarte esto. Y con un poquito. La idea en mente quizás es posible. Cancelar iba a decir los proyectiles. Pero no se ha cancelado del todo. Porque tiene que impactar en una superficie concreta. Y aparte de que ha tardado en hacerlo. Justo me ha pillado lo otro. Con lo cual cosas que pasan. Pero bueno. Al principio no hay mucho problema. Como decíamos. Cuento con los impactos. De todas formas. Venía con eso en mente. Y traemos vida como para ello. Vale. Ahí estamos. Puede ser un golpecito. No está tan mal. Y a su vez podemos irnos al siguiente piso. Al siguiente enfrentamiento. Y podemos saltarlo cuando me dejen. Que hasta que no tocas suelo no te dejan. Pero como se quita así. Y comenzar con el proceso. Vamos a poner el señal por aquí. Y comenzar a lanzar. El resto de proyectiles. Si lo que decía. No hace mucho daño. La verdad es que no. Eso es como diríamos en la forma circular. Pero si no hace mucho daño el proyectil. Si que el efecto de fogeo está bien. Pero en comparación con las cosas que tenemos. Claramente no es lo más óptimo. El enfrentamiento en la fase previa. Está bien teniendo que aprovecharlo. Pero. La situación me confirma. Que no era la opción más óptima. Desde luego. Y en general. Cuando eso ocurra. Habría que estar un poco posicionado. Para precisamente evitarlo. Pero. No pensaba lo que iba a hacer en ese momento. Sinceramente. Porque estaba más pendiente. De que aunque quedaban. Criaturas vivas. Que no tiene nada que ver. Pero como está pendiente de ellas. Es que precisamente. No estaba tan preparado para lo otro. Y cortarle la oleada con el fogeo. Más o menos. Y. Cuidadito. Me recoloco por la parte más o menos inferior. Porque. Para esto. Lo mejor es estar. Así un poquito por la zona inferior. Y ahora aquí. Como decíamos. Está preparado para lo otro. Esa es un poco la idea general. De esquivarlo correctamente. Solo que tienes que estar posicionado. Concentrémonos. Tiki taka. Tiki taka. Tiki taka. Ahí lo tienes. Por chulear. No hay que menospreciar nunca. A ningún oponente. Tiki taka. Tiki taka. Tiki taka. Un poquito más yo creo. Y. Ahora. Un buen objeto por ahí. De hecho. Dos. Porque también uno de ellos. No me entra maldición. Me deja ver la vida a los enemigos. Con lo cual. Me encaja perfectamente. Con mis intereses. Y. Ese ataque. Siempre que lo veo. Pienso. Ah. Igual lo puedo colar. Pero. Es cuando justo está en el límite. Digamos. De distancia. ¿No? Cuando ya está. Apartándose muchísimo. Cuando le puedes pillar. Y sacar estrellita. Pero es demasiado peligrosa. La situación. Como para intentar. Aprovechar. Porque te hace muchísimo. Añamase ese ataque. Así que como fallas. La lías. Vale. Eso sí que se lo he pillado. En alguna ocasión. Pero. Esta vez. Parece ser que no ando. Atirando correctamente. Al respecto. ¿En serio tío? Un poquito tarde. Un poquito pronto. No lo sé. Pero. Sin duda. Desincronizado. En ese momento. Cuidado. También claro. Hay que estar pendiente. Lo de la vida. Por eso. Ando apurando más. Pero. Sin duda. Se puede hacer mejor. Ahí estamos. Ahí sí que. Le puedes pillar. Por supuesto. El frame perfecto. Pero como no me lo sé. Porque no vengo tan a menudo. Como para pillar la soltura perfecta. Pues a veces es práctico. Por el contrario. Hacer lo que he hecho. Que simplemente. Cuando veas que va a ocurrir. Machacar el botón y ya está. Y eso se le puede volver también. Pero tampoco lo controlo. Así que. Esa es la cuestión. Paramos todo esto. Y cuando te mareas. Un poquito de combo. Y debería ser suficiente con los tres. Así que. Eliminamos. Vale. Un par de toquecitos. Pero más o menos decente. Y hemos visto como mínimo. Como decíamos. Un par de objetos realmente buenos. Los demás no han podido fijar mucho. Sinceramente. Pero como mínimo. Un par de ellos. Están genial. Entonces. En concreto. Me refería a. Mti. Y a ti. Que curiosamente. No hace sinergia con este personaje. Pero por lo demás. Todo bien. Y eso. Ahora haremos más daño. Y todo eso. Con el objeto. Me refiero a sí mismo. De el visor. Ya que aumenta el daño. No sé si también hay algún otro atributo. Pero aparte permite ver la vida de los enemigos. Y el daño que les haces. Y en el proceso te aumenta la maldición. Con lo cual. Va un poco en la mano. De lo que tenemos también entre manos. Y gracias a esto. Pues podremos también. Hacer más daño en total. Vale. Y aparentemente. También hace sinergia. En ese caso más oficial. Con ese efecto. Y con ello. Pues. Así mismo está la cosa. Supongo. De forma que. Todo bien. Y. No quiero escuchar tu historia. Siempre. Siempre pienso. No hables con ella. Pero. Quería patearlo un poco. Y el proceso pues. Pasa lo que pasa. Ahora sí. Vale. Pues todo el más está en orden. Vayámonos. Y el lanzacohetes es muy bueno. Obviamente. Pero como decimos. No tiene ahora mismo ninguna sinergia asignada. Vamos a recoger toda esta basurilla. Basurilla es un poco despectivo. Lo sé. Pero bueno. Son objetos prácticos. Que no se sientan mal. Vale. Y ahora técnicamente. Ah. Pues mira. Justo he atinado. Y va a decir. Técnicamente alguno puede ser un Mimic. Pero podemos abrirlos por demás. Y sí que lo ha sido. Algo más. No. En ese caso. Abramos el resto. Ya sabemos que va a ser cada cosa. Uno de los elementos disponibles. Así que nada. Digamos a nivel de sorpresa. Pero con esto. Técnicamente. Ya tenemos la transformación. Es porque hemos encontrado. Previamente ya. Un ingrediente. Entonces tú. No. No ha sido por eso. Ha sido porque. Me has forzado la transformación. Por tenerlo del ojo el Lich. Igual sí. Igual sí que la fuerza es con esta. No sé. Pero aparentemente. Eso ha sido curioso. Yo ahora con la bolsa. Sí que voy a dar más cosas. Con lo cual todo en orden. Voy a recolocar un par de elementos. Esto está bastante bien como está. Pero. Para tenerlo un poquito mejor ordenado. Yo creo que el lanzacohetes. Y el número 2 siempre es práctico. Y a su vez. Después supongo que. Una selección. Técnicamente tú también. Pero. Si que eres un poquito sosillo. Aunque. En general. Pues te podríamos aprovechar mucho. Eres muy bueno. Por eso lo digo. Más que nada. Es tan bueno. Que hace que en muchos casos. Lo demás quede obsoleto. Así que por eso. De vez en cuando está bien. Pero tampoco quieras utilizarlo siempre. Entonces diría que así. Y luego para solucionar problemas. Hay distancias cortas. Y. Si bien tenemos opciones. Sí quiero probar un poco. Como va a ser la sinergia. Con lo de calibre. Porque es algo que no hemos aprovechado tanto. Tengo curiosidad al respecto. Así que. Todo nos ordena así. Y voy a pasar de. La serpientica. Y nos vamos a ir. Eso sí. Por aquí. Al cuarto piso. Y comenzar la exploración. Y eso sí. Lleva encima. El quesito. Precisamente. Como activable. Para ir explorando. Porque. Nos protege de un montón de cosas diferentes. Así que. Eso más práctico. Con diferencia. De forma que eso será. Y el poder vivir la vida a los enemigos. La verdad es que. Está genial. En cualquier juego. No especialmente. Pero. En este caso. Con más motivo. Vale. Entonces la cuestión. Si hago así. Te hace un montón de daño. Así funciona el objeto. Básicamente. Le extraes el alma. Y se recoge ese fragmento. Pues le hace muchísimo daño. Aparte. El proyectil inicial. Tampoco está mal. Pero también. Hay que tener en cuenta. Los modificadores que tenemos. Placa. Entonces. Así funciona. Lo que no sé. Específicamente. Cuál es la sinergia. Que se habrá producido. Uf. Cuidado. Casi me la lío solito. Por querer. Probar. Qué pasa. Si recojo el alma. De la copia. Ya que técnicamente. La copia no debería tener alma. Con lo cual debería ser copia de. O sea. Debería ser un trozo de alma. De la original. Pero no. Simplemente es de la copia. La lógica esa. No funciona en este universo. Entonces. Como decimos. Eso está muy bien. Y supongo que para jefes. A veces puede ser más práctico. Especialmente porque. A veces igual no puedes alcanzar al jefe. O por lo que sea. No quites gastar mucha munición. Y el recoger eso. No necesariamente. Pues es un. Una complicación demasiado elevada. No te cuesta demasiado. Pero bueno. Por demás. Sí que voy a utilizar otras cosas. Para ir limpiando. Y la verdad es que tenemos opciones. Como decíamos antes. Diversas. Voy a terminar de. Hacer este tema. Para no estar en medio del combate. Cambiándolo. También cierto es. Que voy a ir lanzando esto. Como ya hemos dicho. Para ir mirando ciertos puntos. Y eso. Así que. Así lo haremos. Y tenemos por ahí. A las amigas. Pero. De momento. Pues no tenemos uso para sus servicios. De forma que ahí están bien. Voy a activar eso sí. Y me voy a poner a devorar a algunos de los enemigos. Y tenemos el tendero por acá. Entonces. ¿Qué me cuentas colega? Pues. Como ofrece ese escudo el traidor. Que. Con este personaje va a ser genial. Pero. De momento. Vamos a esperar al respecto. Y eso sí. En este episodio. Te puedo robar sin ningún problema. Por mal que suene. En cuanto a que. No tenemos que preocuparnos. Por las consecuencias. De que se marche. Enfadados y eso. De forma que. Lo tendré muy en cuenta. Ostras. Vale. Pues. Iba a decir justo lo feo que se ve. Eso sí. Lo de. Uno de daño todo el rato. ¿No? Digamos que. El numerito. Está saliendo continuamente. Y me he despistado el tiempo suficiente. Para cagarla completamente. Que me golpeo un predil de lo más básico. Que. Es la parte que sí que no me gusta tanto. De cómo está. Digamos. Implementado. El tema del visor. Ya que queda feísimo. Y además como decíamos. Desconcentro un montón. No hay importante. Es completamente leve. Pero. Pero así es como me siento al respecto. Limpiemos por ahí. Esto es para ti. Que tú no puedes agarrar eso. Así que te puedo. Golpear fácilmente. Ostras. Donde que yo también. Debo estar apoyardado. He hecho el enfrentamiento. Debo estar a la rata decente. Pero. Sobre todo el boxeo. ¿No? Que requiere más concentración. Y luego aquí. Voy y me llevo un par de golpes. Muy tontos. Y este ha sido. Porque literalmente no lo he visto. Hasta que no era tarde. En cuanto a que lo he visto ahí. Supongo que de regojillo. Algo azulado. Y no lo he identificado como un enemigo. Porque estaba congelado. Y eso hace que todavía sea más ridícula la situación. Y más porque encima. Hemos dejado un montón de vida después de la rata. Que no he podido recoger. O para estar perdiendo vida. De mala manera. Pero sí. Claramente ya no solo el cómo está diseñado. Lo del visual. Sino que a veces hasta se le va la pinza. Si os fijáis. A veces en los numeritos. En la parte inferior de la pantalla. Como que se han acumulado ahí. A pesar de que no está el enemigo en esa posición. Queda bastante raro. Desde luego. Y supongo que es porque no sabe dónde aplicarlo. Básicamente. Y dice. Pues lo guardo por ahí. Esa información la dejamos ahí acumulada. Básicamente. Y si la otra cuestión. Que hemos dicho antes. Que el corchete. Lo puedo emplear. En muchos sitios. Quieto, quieto, quieto. Así que. Tengámoslo en cuenta. Y esto podría dar la vuelta. Pero no. Tenemos la opción de hacer. Algo tan simple como. No me importa nada. No me importa nada. Aguante el queso, vieja. No me importa nada. Básicamente. Vale. Pues cigarrillos está muy bien. Pero M16 también. Y aparte es una oportunidad de robar un poquito más. También te puedo vender cosas a ti para limpiar el inventario y eso. Pero no es súper necesario. Entonces. Me da un poquito de pena. Porque tú y yo somos colegas. Pero voy a comprar. El M16. Ya sabemos. Como estábamos diciendo. Es muy bueno. Y de hecho lo voy a recolocar. Yo creo que un poquito. Básicamente. Hasta aquí. Y ahora a su vez. Te voy a robar. Pero te deja los objetos aquí. Es un robo un poco digamos que indirecto en ese sentido. Aunque técnicamente ahora que lo pienso. Puedo esperar. Y después tomar la decisión. Porque te puedo robar. Y sería una buena opción. De hecho. Creo que incluso puedo ponerse. Yo lo voy a dejar teleplantado. Para luego. Y no deberíamos tener ningún problema. Y aparte lo puedo recargar de nuevo. Pero la otra cuestión es que técnicamente voy a poder fumar bastante. Porque tenemos por ahí a las médicas de batalla. Podríamos decir. Y aparte pues medio corazón. Y lo que el jefe nos pudiera soltar. Y en general pues estos diversos sitios donde sacar recursos. Entonces en base a ello. Vamos a esperar. Y después me voy a poner un montón de cigarrillos. Para aumentar mi capacidad de cargar el objeto activable. Que va a estar muy bien también. Vale. Pues con esto en mente. Yo creo que vamos a ir al tema. Directamente. Y se trata de vosotros. Que las cuchillas van a ser excelentes. Eso sí. Voy a dejar la animación de cómo entraron fantagmitas en las estatuas. Y con ello se activan. Y espero poder daros cañas un principio. Lo suficiente para cargar el quesito. Y después pasar a otras cosas. Entonces cuidadito eso sí. Con el posicionamiento. Inicial. Ahí lo tenemos. Y ahora pasamos a. Esto en concreto se lo quería hacer. Golpearme físicamente mejor. Que eso puede ser un poquito más irregular. Y de comportamiento. Ya que reboto. Y si luego se me pasa el efecto. Puedo estar en medios proyectiles. Y ahora activamos de nuevo. Y nom 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 nom. Y aquí estás amigo mío. Dispuesto a recibir unos proyectilitos. Tal que así. Realmente con esto hubiera. Yo creo que destrozado hasta más quizá. Pero me refiero sin cambiar de ello. Pero está todo bien. Vale. Pues así está la cosa. Y supongo que para ti mismo. Esto por aquí. Y a la vez pues. Voy a recogerte. Y voy a decir para dejarte. Pero mira. Te puedo llevar también. Con lo cual técnicamente una cosa más. Correcto. Y a su vez. Vamos a mirar un poquitín. Pero. En principio. Por aquí nada sospechoso. Tenemos eso sí. Corazón completo. Aquí que lo hemos desviado un poquitín. Y por aquí tenemos otro. Medio corazón. Que también voy a enviar. Al típico almacén. Vale. Con ese idealmente. Volvamos por aquí. Y te abrimos lo primero. Bueno. Sí. Te puedo utilizar. La verdad es que sí. De forma que te voy a llevar así un momentito. Y este muro ahora con más calma. Puedo mirarlo. Vale. Y ahora la otra cuestión es que estamos tan. Bueno. De hecho no es una cuestión de estar cerca. Técnicamente sí que puedo venir si quiero. Que hemos matado a la rata. Y hacer. Así. Absolutamente sin ningún problema. Al respecto. Y la otra pega está en que. Puedo hacer algunas cosas más. Pero bueno. No tenemos por qué. Decidir como decíamos de forma complicada. Puedo robarte esto. Y ahora como decíamos. Fumar a tope. Así que lo que voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La falta de cuente. Irá por dar un poco de dramatismo. Diría que por ejemplo. Bueno. Técnicamente puedo hacerlo. En teoría. Sin mucho miedo. Por ejemplo. Hasta ahí. Y ahora. Te voy a vender esto. Uy. No. No. Bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Precisamente lo tenía de mano por si acaso. Pensaba que no iba a ocurrir. Pero sí. Que lo he hecho. Sí. Igualmente. Como decíamos. No tengo mucha pega. Así que te voy a vender incluso un par de cosas más. Por hacer espacio en el inventario. Tin, 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 tin. Nada. Ya estoy bien. Y esto lo querrías. Solo como experimento. Pues sí. Eso sí. No te pagan mucho por ello. Pero ya que estamos en una situación en la cual me lo puedo permitir perfectamente. Pues es el momento perfecto para probarlo. Vale. Pues hasta ahí está la cosa. Y ahora. Vamos a ir por aquí. Y voy a dejar que me cureís vosotras a tope. Básicamente. Y estaré bien satisfecho. Vale. ¿Y por qué lo he hecho en este orden? Porque si bien estaba casi, casi, casi seguro de que me curaban al 100% de mi vida actual por lo menos. No estaba tampoco digamos que al 100%. Por eso dejo un poco de margen por si acaso. Por aquí. Y a su vez el escuel traidor sí que me sirve. Y la llave yo creo que voy a dejar ahí. Y fogueo sí. Y fogueo sí. Y así me voy bien satisfecho. Tampoco está mal. Pero lo vamos a dejar ahí. ¿Y tú qué tienes? Pues mira que lo hemos dicho antes. Y a buenas o las mangas verdes. Pasamos de ser la rata a ser otra identidad digamos. Técnicamente somos el mismo pero ocultar nuestra identidad con otro disfraz. Vale. Pues este es el tema. Y podemos irnos así al siguiente piso. Has tenido tiempo de salir ¿eh? Antes de que me deshiciera podríamos decir del taladro. Pero ha salido cuando yo no lo tengo. Si no podría tener un par de compañeros pero solo será uno por lo tanto. En cualquier caso como ya he dicho ahora tenemos muy buenas opciones y esto funciona genial. Así que vamos a incluso recolocarlo un momentito muy rápido. Diría que en esta posición tal que así. Sí, está genial. Ahora pues y lo otro corchete por ejemplo. Pues corchete por ejemplo para cortar algunas fases y eso. Además de arrasar con algunos enemigos. Y como tenemos ahora capacidad de cargar tan rápido los objetos. Pues en muchos enfrentamientos llegaríamos a tener la posibilidad de estar continuamente inmunes por ejemplo. Cuidadito. Ahí estamos. Casi de forma continua. Eso sí, inmunidad al fuego hubiera estado bastante bien ¿eh? Con esta sinergia en general. Recolócate. Vale, pues aquí está directamente la amiga. Y sí, la verdad es que no me interesa mucho lo que me ofreces colega. Sinceramente. No me interesa demasiado. Entonces voy a hacer dos cosas. Lo primero va a ser mirar. Bueno, ahora técnicamente esta arma no me dejará. Así que hacemos así. Y así. Y por lo demás te puedo comprar mientras tanto esto por aquí. Esto por allá. Y lo demás ya veremos aunque no creo que lo quiera después. Quizá la munición como mucho. Y ahora que me va a dar un poco más igual el precio de las cosas. Puedo hacer así. Una habitación limpia. Dos habitaciones limpias. Tres habitaciones limpias. Y ya tenemos algo menos que hacer cuando nos encontremos para ir con enemigos y todo eso. De forma que continuemos con el proceso de avanzar y explorar. Y espero que la cosa vaya decentemente hasta que encontremos al jefecito. Ahora activamos y a devorar. Y como ya he dicho antes debería cargar súper rápido ahora mismo las cosas. Claro, la cuestión es que se recarga en base al daño causado. Con lo cual si tardas por ejemplo en encontrar la siguiente habitación con enemigos. Más que tardar en encontrarla pues tardas en entrar o en cruzar o lo que sea. Pues obviamente no vas a aprovechar tan rápido. Me habéis dejado por ahí. Sí, en un sitio muy oculto. Estaba viendo el minimapa por eso pero... Pero estaba un poco a desmano. Y aquí no hace falta que precisamente esquive. Y de hecho es recomendable que no esquives a la hora de cruzar. Porque cuando estás en medio del aire pues tienes inmunidad temporal. Así que vas a estar más seguro si no haces nada. Que tomándotelo con la técnica habitual. Eso sí, el cruce que he hecho ahí abajo digamos en la parte inferior de la habitación. Justo antes de llegar a la puerta. Sí que ha sido un poco extenso. Eso ya es un poquito más preocupante. Y en esos casos específicos. En los cuales vas a cruzar un espacio tan grande hay que tener cuidado. Porque este puede pasar de efecto por supuesto. Así que precaución ante ello. Y luego lo otro que estaría muy bien ya para hacer que aprovechemos mucho más todavía los activables. Sería tener el cubito de hielo. Porque así podría tener activo por ejemplo el quesito. Y mientras estoy inmune ya estar cargándolo directamente. De forma que ahí sí que igual lo podría tener todo el tiempo activo. No sé si ahora tenemos el suficiente nivel de lo guay que somos como para ello. Pero deberíamos estar bastante cerca si no es el caso. Así que sería excelente. Pero ya poco queda por ahí que encontrar. Así que no creo que quiera aparecer. Aunque sería por supuesto una posibilidad. Pues así mismo. Me vale por ejemplo eso. Y justo aquí ya nos hemos encontrado. Con una habitación un poco más incómoda ¿no? A nivel de tener que pasar. Así que esto sí que va a ser un poquito más ajustado a lo que me gustaría. De forma que debería ser algo como así. Y ahora pasamos. Y me recoloco. Y ahora tengo que cruzar. Pero a la vez tengo que estar pendiente como me voy a mover en relación a los predíctiles. Y ahora... ¡Oh joder tío! ¡Joder tío! Y estaba pensando además una cosa. Por eso me he concentrado un poco. Digo, si me salgo de la plataforma. Técnicamente puedo pasar ignorándolo todo. Pero el problema es que yo ya estaba subido. Y que además inicialmente, como dice que es pendiente, cuando vayas a aterrizar tampoco puedo hacerlo de forma despreocupada. Y lo he hecho perfecto todo el camino. Incluyendo que he esquivado cosas que han estado súper cerca. He tenido cuidado. Y luego voy al final. Y me tropiezo ahí, ¿no? Básicamente. Ha sido gracioso por eso de todas formas. Pero tiene delito la cosa. En fin, miremos un poquito el muro. Y con ello abrimos por aquí. Un rifle de francotirador. Y a su vez, pues podemos limpiar lo que nos quede. Pero en principio hemos encontrado ya lo más destacado. Pero bueno, si un cofrecito en principio debería quedar por ahí. Así que vamos a ir a mirar. Ya que estamos tan bien. Y utilizaremos en el proceso el rifle que debería funcionar bastante bien. Aunque bueno, para un encasquillado tiene todavía mucha vida. Como para arrasar con él. Con eso. De hecho, como estábamos diciendo antes, utilizar esto en cada habitación. Es una buena técnica. Pero cuando tienes tantas opciones realmente cualquier cosa decente. Y si tampoco tienes por qué andar cargando todo. Cuando lo querrás lanzar dos proyectiles. Y es práctico, pero... A veces te puede interesar simplemente lanzar el proyectil de forma normal. Y ya está. Vale, pues con esto también creo que está bastante claro. Vamos a comenzar... Vamos a comenzar haciendo así. Pues otro objeto rico, sinceramente. En ese caso... Diría que tiene sentido que me salga del corchete. Ah, bueno, técnicamente puede llevarlo. Si es cierto, es verdad que tenemos espacio para uno más y ya no más. Entonces, aún así, me voy a poner por aquí el corchete. Y voy a comprarlo precisamente sabiendo que me la voy a liar parda. Pero en el proceso, aunque vaya a venir el otro, voy a estar súper preparado para lo que sea. Y las especias están muy ricas, así que... Especias al canto. Y lo voy a dejar aquí tirado esto. Y lo único que nos queda por aquí sería lo que queramos hacer en este lugar. Y ya para asegurarme al 100% que venga el otro. Voy a hacer así y voy a intentar incluso robar más para que se enfade. ¿Qué te va a meter? Y bueno, ¿cuál se hace sin eje con ello? Ok. Vale, con esos dos elementos incorrectos no me acordaba, pero... Bien. Y ahora la cuestión es... ¿Cómo se aplicará eso? No lo noto mucho, pero seguro que sí que es algo que va a estar bien. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que eso le irá a combate. Y como ya hemos dicho, deberíamos cargar con frecuencia... Uno de los efectos disponibles que nos dio inmunidad de alguna forma. Con lo cual comencemos haciendo así. Y directamente manos a la obra. Y voy a pasar ya al quesito. Y estoy preparado, calculando más o menos, ahora es el momento... De hacer lo siguiente. Unos de estos también estarán bastante bien. Eso sí, cuidadito que me están empujando ligeramente. Y a su vez ahora, señoro por acá. Tengo ya el anillo disponible. Activamos por ahora ya si queremos. Y puedo seguir lanzando cuchillas cortantes malditas. Y activamos el quesito. Y así iremos un poco coordinando los diferentes ataques. Me queda en torno a un segundo y algo. Señoro por aquí. Me aparto un momentito. Y no teníamos disponible, por eso quería asegurarme. Apartándome primero. Y ahora la cuestión es el eterno dilema. ¿De qué hará más daño en un tiempo determinado en esta fase? Y lo que sí que podría hacer supongo que sería algo como esto. Pero sí, ya veo que no cubre toda la habitación. Por eso he activado primero por si acaso lo otro. Para asegurarme que no vamos a tener problema. Estoy pulsando el botón porque técnicamente... Aunque estés digamos que inmune en ese momento. No es precisamente algo que... Puedas percibir cuál va a ser el momento exacto en el cual se te va a quitar a menos que tengas la barrita. Digamos que visible. Entonces estar machacando el botón. No machacando, pero pulsándolo. Porque si justo se me pasa la inmunidad. Y por lo tanto la capacidad de pasar a través de los proyectiles. Voy a poder dar voltereta. Mientras está activo no das volteretas. Visualmente no lo hace. Por lo cual vas a notar enseguida si lo tienes o no activo. Y con ello pues me aseguraba que si se me ha pasado en mal momento. Aún así podría estar más o menos en buen estado. Qué raro que no hemos invocado al... Otro señor, ¿no? En cuanto a que estaba convencido. Que ahora hemos llegado más que de sobra a la cantidad necesaria. Pero... Ahora sí, ahora sí. Parece ser que igual como claro hemos dejado el corchete. Y lo teníamos encima en ese momento. Pues básicamente bajas un poquito. La maldición. Ya que ese ingrediente ya no te lo aporta. Si lo hubiera hecho de una forma diferente me refiero en cuanto a la orden de recogida de objetos. Quizás sí que hubiera saltado. Que como digo estaba contando con ello realmente. Pero al final no ha sido así. Y veo que las botas también se aplican en ese lugar. Con lo cual pues pasa caminando sin ningún problema. En ese momento. Vale, pues una buena partida realmente. Sí, justo en el tramo final un par de tropiezos. Pero más gracioso que otra cosa. Por la situación. Y con ello pues en general ha ido bien. No hemos encontrado ninguno de los elementos que queríamos encontrar. De los pendientes. Pero sí que objetos que no había utilizado tanto recientemente. Y eso me agrada. Y especialmente con este personaje. Que de por sí pues los aprovecha en gran medida. Sobre todo lo que son las armas. Y las cuchillas como he visto. Sí, sinergias muy buenas para ellas. Al margen de lo demás. Luego con las barras malditas todo parece más poderoso de lo que es. Eso es obvio. Pero aún así lo hemos conseguido antes que lo otro. Y ha funcionado excelentemente. Y lo que no sé para que se produzca esa sinergia concreta que hemos visto. Esa combinación en total. Cuántos ingredientes por separado serán necesarios. Porque sí creo que tiene varias sinergias. Esa arma. Y como este personaje te aplica a golpe un montón a veces. Pues no lo tengo claro si eran por ejemplo. Digamos que tres simultáneamente o lo que sea. Si solo son un par de cosas. La verdad es que hace que el arma que de por sí es buena. Digamos que bastante buena. Sea buenísima de golpe. Y la verdad es que por lo tanto es algo a tener en cuenta. Mirad en la wiki oficial. A ver si me acuerdo de cara al futuro. Qué combinación hace falta. Y si son poquitas cosas. Pues más que nada para cuando estás con ese objeto. Y ves algo en la tienda por ejemplo. Y puedes comprarlo. Pues está bien recordarlo. Otra forma no te obliga mucho el juego a recordar combinaciones concretas. Pero para situaciones como esa por ejemplo. Sí que puede estar bastante bien. Como siempre os agradezco por supuesto. Hayas visto este nuevo vídeo. Espero por supuesto que os haya gustado. Y si queréis y os apetece. Nos veremos a su vez en el siguiente. Con lo cual. Hasta el mismo.